Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Nada más, pues es muy sencillo. De antemano les hacemos la invitación para que acudan a lo que es el espacio, el edificio donde nos encontramos. Requisitos, pues nada más se solicita la constancia de situación fiscal, se solicita lo que es un comprobante de domicilio y con la identificación. Con eso pueden pasar directamente al departamento con nosotros. El departamento está ubicado en el edificio de zona emprendedora en Tepaco. Ahorita vamos a estar condonando todo lo que son los recargos por medio del departamento. Nada más solicitamos que realicen sus refrendos o realicen lo que es su solicitud por primera vez. Lo realicen en cuanto antes, ya que próximamente vamos a estar participando en una brigada de inspección en todo lo que es el comercio. Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia.